Y en este momento tenemos en línea al joven Matías Araujo, que es el Secretario General de los Jóvenes de la Coalición Cívica. Queríamos tener una mirada de gente de otras generaciones en el día de hoy. ¿Cómo estás Matías? Carlos Márquez es mi nombre. Hola Carlos, ahí creo que está Raúl y Bruno también, un saludo para todos ahí en el estudio. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Hola Matías, ¿cómo estás? Todo tranquilo. Bueno. Bueno, yo te iba a hacer una sola pregunta y después lo voy a dejar a Bruno que siga con esto, que estuvo mirando un poco tu militancia, tu actividad. ¿Qué reflexión te cabe de lo que escuché esta noche? Mirá, yo creo que ayer el presidente fue bastante inteligente en algunas cuestiones y en otras no tantas. Pero creo que él se aprovecha de una sociedad totalmente angustiada, que es la estrategia que ha tenido en los últimos años sobre todo. Y en esa cuestión de la angustia o el desasosiego en algún punto, yo creo que él se aprovecha de dos características que tiene nuestra sociedad en este momento, que es una gran ansiedad y un gran dolor. Y en ese sentido juega con estas dos perspectivas. ¿Por qué? Porque los jóvenes en algún punto tenemos muchísima ansiedad en torno al futuro y por lo tanto el camino de esperanza que traza Milley es un camino de esperanza basado en la venganza o en el sentido de una justicia a partir de la venganza y no tanto de un proyecto de futuro en tanto de las políticas públicas. Creo que eso es lo más problemático de mi ley, porque en el día de ayer yo muchas veces, y como coalición cívica fuimos parte de Juntos por el Cambio, habló de muchas cosas que nosotros defendimos y que en definitiva nosotros proponemos a la sociedad, pero desde otro lugar. No desde el lugar, no desde el lugar que nosotros queríamos en tanto a darle una proyección de futuro y una mirada de desarrollo a la Argentina, sino más bien desde el uso de esas banderas que nosotros teníamos como representantes y como los que pensamos a la clase media, con el fin de poder extorsionar a gobernadores, con el fin de poder limpiar la imagen, con el fin de poder usar a la política en algún punto para un proyecto político en el cual no estamos para nada de acuerdo. Matías, yo te vi a vos como muy interesado en temas medioambiente en tus redes, entonces quería ver tu mirada acerca de la modificación de la ley de glaciares, básicamente. Bien, ahí también, y haciendo un poco alusión al mensaje de ayer del presidente, sobre todo con el pacto de mayo, en el punto 6 que dice el uso o la explotación de los recursos naturales de todas las provincias como parte de un compromiso para la Argentina que se viene, yo creo que la ley de glaciares tiene de la mano de una propuesta de intereses económicos en la cual no se está pensando un proyecto común de la Argentina, sino un proyecto con intereses económicos cruzados. Y acá, tanto la ley base como el DNU, cada artículo tiene nombre y apellido en el grupo corporativo, y eso es un problema para nosotros, que observamos las políticas públicas, y no son las políticas públicas en tanto la acción del Estado, sino las políticas comunes, que tienen que ver con la articulación de diferentes partes de la sociedad, tanto el sector público, privado, como la sociedad civil. Y ahí, la ley de glaciares, la propuesta de la ley de glaciares, es totalmente problemática. ¿Por qué? Porque, aunque parezca inocente, la definición de las geoformas que es lo que propone la ley, lo que hace es limitar el control sobre el agua, que es un recurso estratégico vital y humano. Y yo creo que acá viene el segundo problema del gobierno de mi ley, que mira a la cuestión argentina como una resolución del problema económico, y no como una resolución de un problema humano. Es ahí donde nosotros hacemos la transversalidad, no solo en ambientes, sino, por ejemplo, en cuestiones como alquileres, o en la cuestión de la salud, de la educación. Mi ley, cuando habla de la modificación de la ley, es para permitir la explotación económica de la minería. Que, supuestamente, trae mayores recursos, que, en definitiva, tiene una salida económica que genera divistas para combatir la pobreza. Y se olvida que detrás de ese proyecto económico, o esa actividad económica, hay muchísimas personas, o hay una humanidad detrás. Y me voy a este punto muy esencial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros habilitamos la explotación de los periglaciares, que es lo que, en definitiva, hace la ley, nosotros estamos habilitando que se use el agua que toman las personas de Chilecito, que toman las personas de Mendoza, que se usa para la producción de vino, para que toda esa agua se contamine, y que, en definitiva, dejemos sin agua a Gram, en el futuro, a todo el oeste de nuestro país. Entonces, tanto, si bien hay una salida de, che, hay que utilizar todos los recursos que tenemos para poder salir de la pobreza y tratar de generar un mercado respecto a nuestros recursos naturales, se olvida que detrás de esas lesiones hay personas, que esas personas viven, viven a través del agua, que toman el agua, que su agricultura se basa en el agua, y que no creen un proyecto común. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la barri, o sea, si vamos a dejar que diferentes empresas mineras vengan al país a explotar nuestros recursos naturales y a crear empleo, nos estamos olvidando que las personas que van a vivir ahí no van a poder hacerlo. Entonces, no es un proyecto sostenible, y no es un proyecto en el cual, como él decía ayer, piensen en los argentinos que todavía no nacieron. Es un proyecto que solo piensa en el presente, que solo piensa en la salida mesiánica de la economía, y que se fija a los argentinos como meros productores y no tanto como personas. Yo te voy a leer un textual de una respuesta que dio Vilei en una entrevista, y me gustaría saber qué te pasa a vos, qué te pasa por el cuerpo, en verdad, con esto. Vilei responde. Me llamó Elon Musk, está sumamente interesado en el litio, y también está interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos que necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Cuando hay nombre y apellido, lo primero que se me viene es, hay negociación y hay una venta de los recursos de la Argentina. Y ese nombre y apellido me genera miedo, me genera angustia, o en verdad me genera en algún punto decepción. ¿Por qué? Porque yo sinceramente siento que cuando Vilei ayer discute el paradigma del Estado presente, él denota un Estado presente que abusó y abusó de las personas, y que hizo capitalismo de amigos, como fue el quillonismo, y que lo único que cambia acá son los amigos. Acá cambió, en vez de ciertos amigos de Cristina, o del poder político del PJ en su momento, lo cambiamos específicamente por Elon Musk, por los caputos de la vida, y entre otros personajes siniestros que tienen muchas veces nuestras corporaciones. Pero ahí me quiero detener porque, en definitiva, Vilei no propone una salida capitalista. Vilei lo único que propone es una salida con amigos distintos. Y esos amigos distintos no piensan en un proyecto del común de Argentina. Y eso es lo que más duele y lastima. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos hacia la denuncia de un Estado que usó y abusó de las personas, este Estado que propone Vilei abandona, y no solo eso, sino que usa a los ideales, y usa a las personas que lo votaron, para poder simplemente cambiar los amigos del poder, y algo que es mucho peor, engañarnos de que el problema son los amigos, y no más bien el proyecto del país que proponemos. Interesante. Mati, yo te quería preguntar algo muy específico que tiene que ver con la reconfiguración que está sufriendo el país, y a la que evidentemente, por necesidad, desesperación o debilidad, el Presidente, ayer en una jugada de Vale, intenta llevar hasta 25 de mayo. ¿Cuál es la postura con relación al DNU de los diputados de la coalición cívica? ¿Tenés claro de eso vos? Nosotros como coalición cívica, lo que propusimos era que el DNU se tuviera que tratar en el Congreso, o sea, que envíe los proyectos de ley por separado, y que cada uno de esos puntos se discuta. Ahí, en su momento, Elisa Carrió y otros diputados encontraron algunos mecanismos en la ley de bases para poder discutir el artículo por artículo del DNU, pero ahí lo que nosotros decimos es hay un desconocimiento total del Estado, hay un desconocimiento total respecto a la orientación de las políticas públicas y la aplicación de las mismas, pero por sobre todo hay una subestimación de las personas. Milley acusa a la política de ser pirómanos que se disfrazan de bomberos. ¿Por qué? Porque son personas que prenden fuego al Estado y que en definitiva van después y lo apagan a ese incendio, pero se olvida que en ese actuar, en esa cuestión de la política, las discusiones respecto a los cambios que necesita la Argentina no son por imposición sino por consenso. Y que creo que el DNU, por ejemplo, tiene una subestima a las personas. ¿Por qué? Y ahí hablo con los fondos judiciarios y habla con todas las propuestas concretas que tuvo ese DNU y que tuvo la Ley Bases después, que es, yo denuncio que una herramienta del Estado fue utilizada de manera corrupta y por eso la elimino en vez de mejorarla. Y acá hay un punto esencial. Porque, por ejemplo, el INADI, la Ley de Alquileres, el Fondo de Integración César Urbana, son herramientas que tenía el Estado para poder responder a ciertas demandas de la población y en vez de mejorarla y poder detenerse en cómo se controla y denunciar la corrupción, lo que hizo fue denunciar y eliminar la herramienta. Es quitarle herramientas al Estado y quitarle herramientas a la ciudadanía de poder gestionar algunas demandas que existían. Entonces, nosotros como partido siempre hemos sostenido que las discusiones se dan en el Congreso, que no se puede subestimar a la ciudadanía tratándola de haber un punto de ignorante. ¿Por qué? Porque decir que, en definitiva, las cosas en Argentina son difíciles y que lo único que tiene la solución para poder sacarla adelante son ellos y que, en todo caso, después le digamos que se equivocaron, es una visión errada. ¿Por qué? Porque en la instancia que dejaron la Argentina y en la instancia que nosotros nos encontramos como país, no hay oportunidad para que se destruya el país y después nosotros simplemente señoremos con el dedo y digamos, te lo dije. Sino que tenemos que dar pasos certeros para dar certidumbre, no solo a la ciudadanía, sino también a un mundo que nos está mirando y que, en definitiva, es el que nos puede tender la mano. Matías, la penúltima. Yo sé que te llamamos un poco tarde, pero percibo, noto, puedo afirmar que tenés una formación, una convicción humanista, profundamente humanista, lo cual valoro. ¿Qué pensás de un presidente que repudia la Agenda 2030, que elimina el lenguaje inclusivo por decreto, que volvió a insistir ayer con la coherencia de cerrarle ni nadie porque es una policía de pensamiento, según su fiebre, esto corre por mi cuenta lo de que es un afiebrado. ¿Qué edad tenés vos, Mati? 23 años. Bueno, desde los 23 años, decinos exactamente qué pensás de todo esto. Yo le diría el 2030 está muy cerca y ninguna, y todas las cosas que pasaron en los últimos años, por ejemplo, con cambio climático, demuestran que, en definitiva, esta agenda está mucho más presente que nunca. Que discutir lo obvio discutir aquello que, negar la realidad y hacerle creer a los argentinos que eso era una fantasía y que es, en definitiva, una fantasía socialista, comunista, negándole el valor y el contenido que tiene, es darnos a nosotros la posibilidad de pensarnos a futuro. Es una cuestión revanchista, es una cuestión que promulga el odio, y yo no estoy de acuerdo con esa visión, por una razón básica, una, porque el 2030, como dije, estamos a, ¿qué? A seis años, a seis años de poder repensar toda una agenda en la cual nosotros nos proponemos como generación un futuro en el cual ya sentimos que nos robaron. Nosotros como generación, y lo hablo ya más como joven, a ver, es muy difícil ser joven, militante y político hoy en día, ¿por qué? Porque hoy tenés un 80% de los pibes que apoyan a mi ley. Y en ese apoyo, que es una esperanza, que en definitiva se cree que hay una última oportunidad para sacar este país adelante, no estamos perdiendo en el fondo una oportunidad única de poder decir, bueno, el desarrollo y las oportunidades que tenemos para ver el futuro solo lo vamos a construir con políticas públicas y con políticas de Estado sentarnos todos en la mesa y discutirlas. Cuando nuestra casa se rompe, cuando hay algo en nuestra casa que se rompe, no prendemos fuego en la casa y nos vamos, ¿por qué? porque vamos en la calle. Lo que hacemos es tratar de reparar la casa. En ese sentido, siento que el presidente muchas veces trata de tomarnos como inútiles o como que no entendemos nada y acusa cuestiones ideológicas y trata de desviar el panorama para hacernos discutir cosas que no valen la pena y que en definitiva nosotros tenemos que estar centrados. En definitiva son las políticas públicas y son las políticas de Estado. Yo creo que el presidente el último mes tenía un calendario muy efectivo respecto a con quién pelearse y que vive más en Twitter que en la realidad y que en Twitter se puede hacer muchísimas vivir en la posverdad, vivir en el mundo de la opinión, en el mundo de las cosas que no sabemos que existen y por lo tanto en ese que no es existir y no saber dónde estamos, él juega siempre a favor. ¿Por qué? O sea, juega con un punto a favor porque no porque nos encuentran los argentinos en la situación de incertidumbre total en la cual por muchos años no supimos hacia dónde íbamos y en ese a dónde íbamos al que grita más fuerte parece que el que tiene la razón y en este caso el que grita más fuerte simplemente nos propone una salida violenta que nada tiene que ver con lo que nosotros queremos como argentinos y que lo único que hace es utilizar el miedo, la ansiedad o el dolor para poder proponer un proyecto político y económico que no tiene que ver con el desarrollo común de las personas sino que tiene que ver con el desarrollo específico e individual de algunas corporaciones de algunas empresas o de algunos intereses que no tienen un proyecto sostenible innovador y que realmente genere riqueza desarrollo y más igualdad en Argentina. Matías dentro del campo de tu expertise también está la cuestión urbanística y tengo entendido que has realizado también investigaciones sobre la problemática de los alquileres. Quería saber cuál es tu opinión sobre la situación actual del tema alquiler especialmente a partir de la derogación de la ley que hasta hace poco estaba vigente. Bien, ahí ayer el presidente definió como nefasta la ley de alquileres y la ley de alquileres era una herramienta que si bien se manifestó muy rígida era una herramienta útil que en todo caso habría que hacerla más flexible. Hoy el dato que tenemos es que el 80% por ejemplo de los jóvenes no pudieron renovar su contrato de alquiler y tuvieron que volver a vivir en la casa de sus padres. Y estamos en un proceso de inquilinización es decir año tras año hay mayores hogares inquilinos en Argentina y sobre todo en las grandes ciudades. Este proceso que no tiene que ver con una cuestión económica que no tiene que ver con una cuestión de mercado tiene que ver con un problema de oportunidades. Las personas se mueven a lo largo del país o vienen a Buenos Aires o van a Córdoba o a Rosario en busca de una oportunidad. Cuando no hay una oportunidad de alquilar en definitiva eso se dificulta lo que se está limitando es la posibilidad de que esa persona progrese. Cuando nosotros decimos que la ley tenía que existir pero que en definitiva había que modificarla había que en todo caso flexibilizarla pero que no había que perder de vista que era una ley que proveía derechos y que realmente llenaba de contenido la cuestión de alquiler que daba como el derecho a la vivienda y no como un simple control. Cuando mi ley lo mira desde el punto de vista del mercado es muy fácil medir. Es muy fácil decir que yo libero alquileres y se aumenta la oferta cuando en el fondo lo que está ocurriendo es que con los periodos de actualización por ejemplo y la fórmula de actualización que se elige es la inflación las personas pierden poder adquisitivo y las personas no van a poder alquilar. La verdad es si nosotros ponemos a la cuestión de alquileres como una cuestión de mercado es muy fácil liberarlo y es muy fácil regularizarlo pero cuando nosotros lo ponemos en punto de vista el acceso a la vivienda de las oportunidades que tienen las personas para poder progresar la verdad la derogación de la ley va a complicar muchísimo más las cosas en un contexto de recesión que va a haber falta de empleo que no va a haber una actualización del salario en el corto plazo y que va a dificultar a muchas familias y sobre todo la clase media que va a caer y que va a tener que vivir con sus padres o irse a otros lugares a vivir atentando cualquier tipo de proyecto de vida lo que hoy mi ley nos profesa es yo ordeno la economía pero no le propongo un plan de vida a la sociedad no le propongo que las personas tengan un proyecto de vida que puedan elegir tener un futuro y eso es para mí lo más preocupante porque más allá de la cuestión de los alquileres que para mí que se inquilinice la sociedad no es un problema es una oportunidad porque en definitiva permite pensar bueno cómo desarrollamos el país donde están puestas las oportunidades donde están puestos los incentivos hoy lo que vemos es al alquiler como un problema y el problema cuando lo tratamos de vista de un problema lo queremos ordenar y lo queremos simplemente eliminar y eso no es así cuando se trata de la vivienda y sobre todo cuando se trata del lugar donde vivimos y sobre todo cuando sos joven que venimos del interior o sea yo soy de corrientes yo me vine a los 17 acá a Buenos Aires a estudiar y costó un montón llegar al alquiler propio pasás por la residencia pasás por diferentes lugares y vas entendiendo que la vida no es tanto no es tanto un toma y daca de la plata sino más bien hay muchas cosas que atraviesan a las personas a la hora de decidir dónde vivir y cómo vivir entonces me parece un poco miserable por parte del presidente que no tome en cuenta lo difícil que es para muchos de nosotros poder sentar a decidir cómo queremos vivir dónde queremos vivir y que en definitiva trata de esto una cuestión de contratos cuando en verdad lo que se está jugando es nuestro proyecto de vida y ahí un último puntito es hay un gran problema que es el acceso a la vivienda y el acceso a la casa propia si nosotros no generamos una macro estable en la cual volvamos a un sentido a un sistema crediticio que pueda dar nuevamente crédito apotecario si nosotros no creamos y no establecemos unas instituciones firmes que hagan al contrato de alquilar algo realmente estable y duradero en el tiempo todo lo que nosotros propongamos acá a futuro va a ser inviable ¿por qué? porque el déficit habitacional de la Argentina está creciendo día a día y las personas tenemos que vivir en algún lugar y si nosotros generamos una nueva generación en la cual nuevamente no puede acceder a la casa propia nuevamente vamos a tener dentro de 10 años más jubilados alquilando y que no les va a alcanzar con la mínima vamos a tener un 50% de inquilinos que no van a poder encontrar en un mercado un alquiler óptimo para su proyecto de vida y en definitiva vamos a estar hablando de una Argentina de la sobrevivencia y no una Argentina de la igualdad de oportunidades que realmente nosotros queremos gracias Matías ha sido muy agradable escucharte una reflexión para vos y para nuestros oyentes vos describiste en los últimos 18 minutos en cada tema lo que Raúl Alfonsín denominaba la dictadura de mercado fue exactamente sobre lo que te ocupaste hablando de los recursos naturales hablando del rol del Estado hablando de la Agenda 2030 pero hablando de alquileres ha sido muy muy lindo francamente muy valioso y tengo que destacar la la altura conceptual que manejas es esperanzadora así que hablaremos en otra oportunidad realmente ha sido muy muy bueno lo tuyo gracias muchas gracias a todos por el espacio y la verdad bueno espero que se presente la oportunidad nuevamente y podamos discutir muchísimas más cosas que hay para rato gracias muchas gracias muchas gracias